Pues hoy llega el buque proveniente de la República de Israel, aguas territoriales hondureñas para defensa de nuestra soberanía. Precisamente se encuentran Gustavo López y Rogelio Trejo en esta cobertura con autoridades del país. Adelante. Este es un informe especial. Buenas tardes licenciado y a toda la audiencia que nos sintoniza. En efecto nosotros en este momento estamos compartiéndole imágenes completamente en directo de lo que se está realizando acá en este muelle, donde se está realizando una actividad solemne para darle ya la bienvenida oficial a lo que es este buque general Trinidad Cabañas que con este buque se buscará poder hacer diferentes operaciones en alta mar contra la lucha del narcotráfico, una de las más importantes, misiones de vigilancia de las zonas marítimas, intersección marítima, contrabando, narcotráfico, misiones de búsqueda y rescate, transporte, personas y cargas y muchas más. Como puede ver en imágenes de nosotros, compartiéndole imágenes, repito, en directo, de esta comitiva muy bonita, la actividad en la que ya se realiza la bienvenida oficial de, repito, este buque general Trinidad Cabañas. Se puede ver bien preparada la actividad en la que se está dando la bienvenida ya a este buque y en los próximos días ya estará a la orden de la población hondureña para poder comenzar sus operaciones, sobre todo en alta mar y en las aguas del Atlántico, según lo que nos han informado. Nosotros nos mantenemos en el lugar y les mantendremos informados de todo lo que pueda trascender acá. Esta actividad viene comenzando y se está realizando ya los primeros actividades para poder darle la bienvenida al buque. Nosotros con estas imágenes que nos comparte Kering Trejo, desde el Puerto Cortés, volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Rogelio y también a nuestro compañero Gustavo López desde el sector de Puerto Cortés.